¡Suscríbete al canal! Seekers, ¿dónde están los rompescudos cuando los necesitas? Andar por el desierto sin protección. Esto no es lo que planeó Optimus. Quizás no, pero V tiene razón. Lleva mucho tiempo fuera. Nos toca a nosotros. Si tuviéramos algo para protegernos. ¡Escucha, humano! Destruye esa roca para crear una nube de polvo. Las nubes de polvo son una forma de cubrirse y bloquean la línea de visión de Autobots y Decepticons. ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Armas desactivadas! ¡De camino! ¡Armas desactivadas! ¡De camino! ¡Va a explotar! ¡En camino! ¡Lo puedo apuntar! ¡Recibido! ¡Bien! ¡Armas desconectadas! ¡No puedo atacar! ¡No puedo atacar! ¡No puedo disparar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya voy. Gracias. Ya casi. Llego. Yendo. ¿Qué pasa? Ahí. Sí. Claro. Vale. Veo. El cañón. Lo he matado. Vale. 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 ¡Por supuesto! ¡En camino! ¡Recibido! ¡Se puede sacar nada! ¡A ver si! ¡Para! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡Para! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡A ver si no está haciendo la otra vez! ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Conversor bloqueado. Afirmativo. ¡Preparado! Cuidado. Resustencio. Transmisión reparada. ¡Cepillé! ¡Nyaaah! ¡Chatarras! ¡Soy Smith! ¡Ah! ¡No huillas! ¡Ah! ¡Pero qué chatarras! ¡Yes! ¡Bien! ¡En posicion! ¡Ah! Por supuesto Todo en orden ¡Bingo! ¡Sí! ¡Sigo anclada! ¡Sigo anclada! ¡Hija! ¡Es chata! ¡Cambiendo! ¡Y pum! ¡Así de fácil! No ha sido muy sutil Pronto tendremos a la flota entera detrás Les costará rastrearnos cuando estemos dentro del cañón ¡Vamos! ¡Bambe! ¡Espero que sepas lo que haces! Gracias por ver el video.